¡Suscríbete al canal! ¿Y AD? ¿AD? Significa asistente y director, chico. ¿Y dónde está el director? Está ocupado teniendo crisis de depresión. Pero no te preocupes, yo te enseñaré todo lo que necesitas. Está bien. Mira, primero es muy importante darle forma a la historia. ¿Se te ocurre algo? ¿Qué te parece que la historia sea de tres jugadores, veteranos, que siguen luchando por mantener el béisbol vivo? Muy buena idea, chico. Ten, te mereces la pelota. Gracias, AD. No te preocupes, pero en segundo lugar vas a ocupar presupuesto. ¿Presupuesto? ¿Qué es eso? ¡No seas tonto! Presupuesto es el dinero que vas a ocupar para financiar tu proyecto. ¿Y cuánto dinero necesito? La módita cantidad de 30 mil pesos, las cuales los podrás conseguir en Kickstarter. ¡Mantarrayas! ¿Y para qué necesito tanto? Para seis cosas. Comida, hospedaje, transporte, difusión, equipo, como cámaras y micrófonos. Y también antidepresivos para el director. ¿Y eso es todo? No, chico. También estirarás pelotas. ¿Pelotas? Sí. Muchas pelotas. ¡Ja, ja! Y por eso necesitamos tu apoyo, para que nos ayudes a alcanzar la meta. No dejes morir a este bonito deporte, no dejes morir a nuestro documental y no dejes morir al director. Y tú, no seas tonto, chico. ¡Se parte del equipo! ¡Contamos con ustedes!